Bueno, nos acompaña también nuestro amigo Panchito. Ay, ay, ay. Saludos para él. El maestro César Pescano. Un aplauso para él, claro que sí, ¿ah? Bien, solamente los mejores presentes el día de hoy. Nos acompaña la primera guitarra de... Phileps Ordóñez, señores. Los aplausos a todos los artistas. Aves Plumas en los teclados. Y en el charal lo tenemos aquí. Apuca. Chicas, un grito para la puta. Picante, dice que es así. Bien, muy contentos nosotros. Ahora sí. Y en el bajo electrónico aquí tenemos... A Luis Sarasar. Los aplausos. Bien, ya presenté a todos los músicos. Ah, chicos. Atención músicos, los presento al público. Atención músicos, más en la izquierda, San Juan de Lurigán. ¡Chau! Y ahora sí. Ya estamos en cuenta regresiva, señores. Hola. Sí. Antes estuvimos apreciando... Sí, sí. A William Paredes, que estuvo cantándonos lo mejor de su gran repertorio, lo mejor de su arte. Corta los tubos de clave, ¿no? Nosotros estábamos muy contentos, es verdad. Sí. Aibelaga. ¡Felicidades!